Te llamé Y voy a pedirte y de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Mi amor, mucho más, mi amor, mucho más Te llamé, mi amor, te llamé Porque aún te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Y voy, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero, te querré, mi amor Como antes mucho más de antes mucho y mucho y más Este es la, este es la voz Música Música